La alegría de los uniformes escolares volvió a llenar de color las calles habaneras. Desde temprano las escuelas de la capital abrieron sus puertas para recibir a los estudiantes. Estrictas medidas higiénico-sanitarias se implementan en cada centro para velar por la salud de escolares y docentes. Reanudó así el curso 2019-2020 en La Habana. Hace rato que no vengo, hace rato que no veo a mi maestra y a mi señor. Extrañaba a mi maestra, a mis amigos y no es lo mismo ver las teleclases por la televisión que copiar de la pizarra, que te expliquen si tienes dudas. Hay que respetar todas las medidas higiénicas, se tienen que cumplir porque es por nuestro bien, por nuestra salud. Y me siento muy orgulloso y muy contento de volverme a encontrar con mi escuela, con mis amigos. Las teleclases fueron maravillosas. La reorganización de las aulas para garantizar el distanciamiento físico entre los alumnos. Horarios escalonados y el uso obligatorio del nasobuco son algunas de las medidas que se implementan en las instituciones. Hoy la organización cambió. Ya no vamos a tener matutinos. Los horarios están escalonados. Ya los niños no salen por grupo, por grado, salen por grupo. Todo el horario de la escuela se organizó. Además de todas las medidas, visto que todos están con su nasobuco. El uso correcto del nasobuco, lavarse las manos antes de tocar aquí después, echarse el poquerito y el de mano. El agua y jabón me hacerme así, 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 y luego cuadrame. Durante cinco semanas, la Habana trabajará para cerrar el curso 2019-2020. Ya en las aulas, estudiantes y profesores sistematizan los contenidos. Vamos a estar trabajando en el diagnóstico de todos los estudiantes, en la sistematización de los contenidos, que nosotros trabajamos en emisiones televisivas junto a los compañeros del Ministerio de Educación para lograr que nuestros estudiantes puedan promover sus grados sin dificultad. Después de varios meses lejos de las aulas, retoma esta provincia el curso interrumpido en marzo por la pandemia. Vuelve la alegría a las escuelas de la capital, desde donde estudiantes y docentes continúan el proceso de enseñanza. Yusilín Suárez, Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.